¡Ay, picuco! ¡En Puente Piedra! ¡Échale! Ya me enteré Que la mujer que dice ser mi fiel amada Me traicionó Y es contigo que me burla esa malvada Y yo los miré Cuando agarrado de la mano se besaban Y vengo aquí A que arreglemos como hombres la jugada Estoy dolido y con rabia Y vengo a vengarme Aunque mi vida se pueda acabar Usted y yo en el cementerio O sufriendo en una cárcel Pero de mí no se burlarán Con gran dolor Hoy me enteré Oiga señor Pero es que a usted no lo conozco Y me extraña Si esa mujer Está soltera Y sin novio Eso juraba Nos engañó Será mejor que olvidemos A esa ingrata Soy muy varón Soy muy varón Pero mi sangre no mereces a fulana Y si en el mundo hay más mujeres ¿Por qué vamos a matarnos Por una que no sabe valorar? Usted y yo en el cementerio O sufriendo en una cárcel O sufriendo en una cárcel Y ella feliz Y ella feliz con otros andará Tomemos ron Brindemos pues Música 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 Música